y bien esta es la prueba de vídeo del meizu m6 de ahorita son pruebas prácticamente en movimiento caminando y después son unas condiciones de luz bastante óptimas bastantes adecuadas ahorita estoy en una zona en bueno siempre procuro hacer este tipo de vídeos en movimiento para ver qué tal es la respuesta qué tal es el comportamiento de esta estabilización digital conocí a alguien de esa estabilización digital y también en lugares en donde hay un alto rango dinámico me refiero a lugares en donde se ve una zona con bastante luz y zonas en donde hay sombra y que oscurecen la imagen todo esto lo hago para poder ver el teléfono qué tal responde qué tal se comporta ante estas condiciones que son condiciones un poco ásperas para el comportamiento y bueno disculpen ya llevo un buen rato caminando y para si seguimos el meizu m6 te tiene una cámara de 12 megapíxeles creo que si dos megapíxeles es fabricada por omnivision y pues tiene la calidad de grabar en resolución full hd a unos 30 cuadros por segundo 30 fotos por segundo y ya me cansé y bueno esas son las condiciones ahorita está el vídeo y ya hice la prueba de vídeo en en la noche tuvo una buena respuesta en comparación de otros teléfonos de precios muy muy bajos y cabe resaltar que el teléfono si me dio un buen sabor de boca en condiciones de poca luz con un alto nivel de de ruido pero tenía un buen detalle y buena captación de luz ya me cansé en verdad pero bueno tengo que seguir para que vean qué tal es la calidad el sonido pues si es algo que me hizo se ha caracterizado en que no es tan bueno pero si llega a ser un poco considerable bueno en cuestiones de cercanía ruidos que son de lejos si no se llegan a apreciar bastante bien y así que te voy a aparte de hablar para que puedan notar si es que se distingue los sonidos las voces los movimientos bueno grabó cinco minutos de estos cinco minutos lo subo directamente a youtube en la descripción pongo la información del vídeo de cuántos megas o gigas pesa la resolución el bitaje de cuántos bits por segundo trabaja el vídeo a cuántos bits por segundo trabaja el audio el bueno si cuando dije el bitaje total y también los fotos por segundo ya que pueden ser variantes hay momentos en que el sonido en que perdón en que los vídeos corren a un mayor número de fotos por segundo y ocasiones corren a un menor número de fotos por segundo bien pues seguimos todo esto es una iglesia es un parquecito y son cinco minutos llevo tres minutos 40 segundos voy a seguir no pues me regrese está cerrado pero voy a dar mucha vuelta bueno en el mismo m6 de la característica de un profesor media que es el 65 70 y pues bueno perdón 65 67 50 no tiene estabilización óptica mecánica el hoy tiene estabilización óptica digital pero en lo que yo veo en la pantalla si veo un poquito de escasez en la saturación claro todo lo que se veo en la pantalla del teléfono muchas veces llega a ver muy diferente en la pantalla de computadoras o en otros teléfonos bastante influye las pantallas y todas estas condiciones pero si llego yo apreciar que hay un poquito de escasez de saturación está muy poco saturado tiene un alto contraste pero si se llega a defender hablamos que es un teléfono low cost un teléfono económico pero bueno ya van a llegar los cinco minutos esta fue la prueba de vídeo del meizu meizu m6 t y en la descripción te dejo los links para que puedas ver todo lo demás y puedas ver todo las fotos y vídeos vídeos